¡Suscríbete! De todos los lados, de todos los campos, de todos los cantos, de todos los andros, de aquí está Tijuana, de Argentina hasta Dallas, de Cancún a Vallarta, hasta Las Bahamas, de todos los puertos, de todos los ranchos, de todos los campos y de mi trabajo, me encanta piscar siempre hasta las checlas, disfruto la vida de Madrid bebida. No traigo dinero, no traigo un beso, pero no me importa, ni me alborotan, porque la vida es corta, sé que con mi trabajo, rápido me lo gano. No traigo dinero, es tira la moda, eso sí me apasiona, gastando al vintero, eso nunca me importa, y rozco los compas y rozco las morras, disfruta la vida de Madrid bebida. Si vale, si vale, si vale, si vale, si vale Me dicen el guerrero Si tú soy buen amigo, pero no siempre chido Porque si alguien se pasa, lo quemo de volada Y si llega un amigo, el trato es muy fino Comprar en San Johnny siempre me apasiona Gastarme el dinero, eso nunca me importa Irnos con los compas, irnos con las moras Disfruto la vida de Madri Bebida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!